hola hola muy buen día aquí un breve vídeo de mis plantas que ya se lo sabía pasar una vez pero ahí se las muestro de vuelta miren vean lo que hice con un baño ahí lo puse como maceta nomás que se me llenó mucho de tierrita ahí no cuando llené la pues llené de tierra pero ahí está miren ya mis matas ya ya están bien bonitas prendieron todas así les digo yo ya sé se quedaron ahí miren florean muy bonito estas pero ahorita pues están apenas están agarrando ya quedaron ahí pero hay mis rosales están también otra vez retoñando porque los puedo cada que florecen y ya les quito todas las hojitas y de las flores muertas algunos ya van a a florear es un girasol puse varios pero como que los trasplanté y se se secaron vean ustedes aquí tengo otro guayabo por ahí duermen unos pajaritos yo creo arriba y miren están llenos de poco de pajarito una planta de jitomate y un tomate verde miren cómo está llenísimo de de flores llenísimo va a dar muchísimos aquí es otro rosalito miren ya sus ahí lleva sus retoñitos nuevos y vean estas estos como se llaman ahí se me olvidó se me olvidó cómo se llaman pero están floreando nomás que están muy largas las ramas ahí es otro rosal que está echando sus estas plantitas creo que les dicen plantas del desierto corona de cristo listo hay las ramas miren este rosal vean ustedes las flores que tiene de de me bien miren mhm me quitaron mucho espacio y ni mono ocupan ellos también trabajar y tengo un cactus un cactus grande por ahí tengo una planta de orégano está ahí también escondidita les digo, ahí las tapilé todas porque ocupaban ellos con su mesa de soldados por acá hay una mata de ruda está floreciendo, miren la flor y pues ahí están mis plantas ahí están ahí están les digo, estas son las que tengo en la parte de arriba, acá en la azotea les digo, apenas hice el cambio de lugar ahí las anduve moviendo pues ahí les dejo es el pequeño video de mis plantas y vean que si se puede reciclar las cosas a veces nomás que ahí disculpenme le hace falta una buena lavadita para que esté bonito y digo, quedó mucho riadito con la tierra pero pronto si Dios quiere le vamos a dar una limpiada o lo voy a pintar para que quede bien bonito pero ahí está, miren ya todas las plantas no tardan en florecer no tardan en florecer porque si se se agarraron perfectamente bien esa es una palma un guayabo este es el que es de guayabas se llena a veces ahorita apenas está volviéndose a llenar de de hojas nuevas una hierbabuena una malva ahí tiene sus flores bien rojitas esa es una planta de pues no sé si es mandarina o naranja pero ahí está pues bueno mis lindas amigas ahí les dejo ese pequeño video de mis plantas es que yo me encantan me encantan me encantan las plantas bueno me despido de ustedes dejándoles ahí ese ese pequeño video aquí de lugar donde vivo ahí está hasta allá enfrente se ve el volcán miren ahí les dejo panorama bien bonito volcán enfrente de mi casa bueno me despido de ustedes cuídense mucho que dios me los bendiga hasta la próxima suscríbanse y dejen su like hasta luego